11 años, te amo, te adoro, te respeto y sé que vamos a lograr cosas increíbles. Los reconocidos actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en Cartagena el pasado sábado rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. La actriz Carmen Villalobos le dio el sí en el altar al también actor Sebastián Caicedo, con quien llevaba 11 años de noviazgo. A orillas del mar y en pleno atardecer, la novia llegó acompañada de su madre con un vestido color blanco del diseñador colombiano Jorge Duque, con un escote profundo y con encaje de flores en la parte superior del vestido. Este mismo encaje seguía en todo el borde hasta acabar en la cola y además llevó su cabello recogido. El novio Sebastián Caicedo por su parte vistió un traje color rosa compuesto por pantalón, chaleco y blazer, con una camisa blanca y un corbatín negro. Saben que amo a esta mujer con todo mi corazón, que es la mujer que me motiva día a día. Gracias de verdad por hacer hoy una historia. Por medio de las redes sociales se pueden ver muchos momentos de la boda. Caminando hacia el altar y es entregada por su madre. La ceremonia. Yo Sebastián y acepto a ti Carmen como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y el primer baile como esposos, que luego terminó con fuegos artificiales y dio paso a la fiesta. A su vez, Carmen Villalobos compartió en su cuenta de YouTube el video en el que se ven bailando a ritmos de bachata, salsa, vallenato y tango. Otra de las publicaciones que se han viralizado es cuando Sebastián le dedica algunas palabras a su nueva esposa. 11 años. Te amo, te adoro, te respeto y sé que vamos a lograr cosas increíbles. Te amo con toda mi amor. Carmen, por su parte, agradeció a todas las personas que los acompañaron en ese momento tan especial. No tengo mucho que decir, de verdad, mil gracias a todos los que están aquí. Recordemos que hace un año, en agosto de 2018, Sebastián le propuso matrimonio mientras estaba en el reality Hexatlón Colombia. Y desde entonces, la pareja llevaba planeando cada detalle de la ceremonia. Estas son algunas de las fotografías y grabaciones que se han publicado de la boda. Estas son algunas de las fotografías y grabaciones que se han publicado de la boda. Estas son algunas de las fotografías y grabaciones que se han publicado de la boda. Estas son algunas de las fotografías y grabaciones que se han publicado de la boda. Estas son algunas de las fotografías y grabaciones que se han publicado de la boda. ¿Y tú qué opinas de esto? Escríbanos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.